El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Ecuador vs Venezuela que corresponde a esta fase de grupos de la Copa América 2024 así que en este momento les estaré mostrando las horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos, el Caribe y también el país de España y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Ecuador será transmitido por el canal de fútbol como también por Directive Sport mientras que en Venezuela será transmitido localmente a través de Televen como también por Directive Sport en Estados Unidos será transmitido por Foxx1 como también TUDN, Univision y la plataforma de streaming de Beats Premium en México será transmitido por TV Azteca Deporte y también por la plataforma de streaming de Beats Premium en Panamá será transmitido por RPC y TV Max mientras que en Canadá será transmitido por TSN Plus en Argentina será transmitido por TGS Sport como también por Directive Sport en Uruguay será transmitido por Aofa TV como también por Directive Sport mientras que en Perú, Colombia y Chile será transmitido por Directive Sport en Brasil será transmitido por Sport TV en Bolivia será transmitido por TV Sport y en el país de España será transmitido a través de la plataforma de streaming de Movistar Plus así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!